Estas tortillas están precocidas, o crudas, o semicocidas. Vamos a aventarlas aquí, me dijo el profe que tiene que estar bien caliente, ¿verdad? Como esta madre, miren. Le va a hacer unas tortitas e inmediatamente le da vuelta. ¿Ya? ¿De una vez? A ver, vente para que me diga. Aquí hay un poquito de bolitas. Ahora, de aquí lo vamos a dirigir. Mira, este es, y está saliendo de muy buena calidad. Sí. Ahí es una lana, eso cuesta dinero. No sé aquí cómo cueste, pero allá en Sonora cuesta... Pues aquí mínimo unos dos mil pesos el kilo. El kilo, sí. Y ya lo mete uno en sobrecitos, tantos gramos, y ya le sacas más. Aquí son como dos kilos. Pues ya está pesadita, ya con esto casi se va a llenar ya. Entonces aquí estamos hablando de unos cinco mil pesitos. Más o menos. Estamos allá de la noche, miren. Muy bien, muchachos. Les felicito, tienen mi atención. Gracias, gracias. Muchas gracias. Chingón. Muchas gracias. Ahora que sigue, ¿una de los tigres del norte o qué? Mira orejas de oro, vamos a hacer un guisado. Que es algo muy, muy padre. Miren, vamos a hacer... Esto es cosa extraordinaria. Son langostas. Una de esas en un restaurante bien. Por ahí unos mil pesos, ¿no? Tenemos una. Aquí vamos rumbo a San Ignacio. Creo que rompí una de las reglas de los viajeros. Con combi madreada es no viajar de noche. Eran las seis cuando salí de Santa Rosalía. Seis con veinte. Dije, llego como a las... Máximo a las ocho a San Ignacio. Pero la combi viene fallando. Viene brincoteando muy feo. Ahorita vengo de bajada, pero... En la subida se viene tironeando muy gacho. Y aquí no hay dónde orillarse. Eso es lo que me da pendiente. Ahorita vengo de pura bajadita. En el nombre sea de Dios. Y a ver si... Pues todo está bien. Ya mañana, este... Pues le damos un servicio a esta cosa. Hasta de los nervios tuve que sacar una cerveza. Porque dije, ¿dónde me voy a orillar? Es el problema, que no hay dónde orillarte. Aquí pasan trailers. Y está medio complicado. No estoy tan lejos. Estoy a... Bueno, estaba a sesenta kilómetros. De Santa Rosalía. Ahora estoy como a treinta. Pero treinta kilómetros en la sierra es... Es una distancia. Y luego de noche es otra distancia. Y con combi madreada... Es otra distancia. Rompí la regla. Así que voy a pagar la consecuencia. Ven para acá. Mandela, buena noche. Saludos. Creo que a estos nos tenemos un concierto de ranas aquí. Vente, cachetón. Cachetón. Este es un Arby Park de un Mojarra Escucha. Nos invitó. Dice, quisiera que pasaras a mi Arby Park. Y le dije, let's rock and roll. Está lleno aquí de... De Arby's. Está llenísimo. Mañana vamos a grabar. Hemos llegado hace como media hora. Y se ve muy bonito. Hay pasto para el Jackson. Él, mientras haya pasto, dice, está contento. ¿Verdad que estás contento, cachetón? Estamos tratando de limpiar nuestro mugrero. El día de hoy lo voy a dedicar a subir todos los videos. A cargar mis baterías. A organizar toda la ropa. Todas mis cosas. Fíjense que estoy en un Arby chulísimo. Estaba platicando con el señor de aquí. Y con muchos sacrificios comprando ese terreno. Y estaba lleno de monte. De, pues, naturaleza. Y ahí con esfuerzos, con trabajos. Empezaron a limpiarlo. Y me platicó ahorita la historia. Cómo ellos, pues, poquito a poquito han ido haciendo sus cosas. Con toda la ilusión y el sueño de hacer algo bien. Todavía no tienen así todas las instalaciones de luz. De conexiones. Si no, nomás es como Arby. Donde te parqueas. Pero miren sus baños bonitos. Regaderas. Tengo que echar un baño, yo creo. Cada detalle cuenta. Yo soy muy observador en los detalles. Y cada detalle cuenta. Y bueno, estaba felicitando al señor porque todo se ve bonito por decir esa... Esa salita que tienen ahí para estar echándote en su cerveza o tu vino. Y me dijo que si quería agarrar unos vegetales que él tiene ahí, una pequeña huerta. Ahorita regreso terrible. Te encargo. Cuida bien la camioneta. Que no hacer que nadie te encargue bajo tu responsabilidad. No quiero errores, eh. Ahorita regreso. Voy a un mandado. Y bueno, aquí me quedé la noche anterior. Voy a tomarme el día de hoy solamente para subir mis videos, actualizar todo. Olvidarme del bullicio y de la falsa sociedad. Y bueno, aquí hay unos nómadas que vienen de New Mexico. Nómadas. A ver, vamos a ver la huerta que hay aquí. Cuando dicen que puedo agarrar, dice, puedes agarrar lo que quieras. Dije, ah, sí. Tal vez para hacer una sopa de pollo con estas acelgas. Cilantro. Lechuga. Cebollas. Qué bonita huerta tiene, oiga. Sí, fíjate que aquí sembramos desde octubre. Y ahorita, cuando ya, pues ya tenemos, de eso hace más de un mes que ya tenemos producción de alimentos. ¿Y esto es para consumo propio o lo venden? Es para consumo propio, de la familia, el turismo, también lo invitamos si ocupan algo, que pueden llevar, pueden cortar para preparar sus alimentos. Y pues mis hijas siempre llevan de aquí, para el gasto de la semana. Ah, ¿y qué producen aquí? Esos son chiles. Muy interesante. Este chile es chiltepín. Chiltepín para el menudo, ¿verdad? Sí, especial para el menudo. Este es el chiltepín. Batallé tres años para hacerlo producir. En tres años es la primera vez que cosecho. Siempre se me secaban las plantas, no le atinaba, no las sembraba bien, pero así batallé, batallé hasta que ya. Y siente gran satisfacción ver que ya dio fruto su siembra. Sí, de hecho ahí tenemos, ahí tengo un poquito que ya, lo tienes que sacar uno, ¿no? Lo cortas ahorita y lo pones varios días a secar. ¿Aquella botellita? A ver, ¿por qué este chiltepín es costoso? Allá en Sonora es bien caro. Es muy caro. Lo venden por litro, creo. Sí, por litro, por kilo, por... Mira, este es, y está saliendo de muy buena calidad. Sí. Ahí es una lana, eso cuesta dinero. No sé aquí cómo cueste, pero allá en Sonora cuesta... Pues aquí mínimo unos dos mil pesos el kilo. El kilo. Y ya lo meten unos sobrecitos, tantos gramos, y ya le sacas más. Aquí son como dos kilos. Pues ya está pesadita, ya con esto casi se va a llenar ya. Entonces aquí estamos hablando de unos cinco mil pesitos. Más o menos, sí. Pero siempre lo andamos regalando, me dice mi señora, nunca lo vas a llenar. Porque llega alguien y... Llévate un poco. Bueno. O sea que si un turista viene y quiere cocinar alguna carnita, un cevichito puede agarrar de aquí. Sí, sin problema. O de acá de las plantas. Sí, siempre los invitamos. Quiere llevar, algunos llevan semillas. Algunos dicen, yo me quiero llevar unos cuantitos para semillas, para sembrar en Estados Unidos sobre todo. Ajá, porque hay una versión, en México tenemos una que se llama chile piquín. Ajá. Es diferente, es más larguito. Es más picudito. Más picudito y no pica tanto como este. Este sí, se ha hecho unos tres, con eso quedó uno bien filado. Sí, nosotros todos los días lo comemos. Todos los días. Me estaba platicando hace rato que ustedes empezaron esta ilusión comprando el terreno, que era puro bosque. O sea, puro monte, como decimos. Sí, no se miraba, por ejemplo, allá pasan los carros, la carretera, no se miraba nada. Todo esto no se miraba, de aquí para allá no se miraba. Es más, no se podía entrar, no se podía. No sé, aquí era un bosque tan feo, inundado de agua. Es agua, haz de cuenta que se derramaba aquí. Entonces no había donde sembrar. Y poco a poco fuimos emparejando de la misma tierra de aquí. De muy buena calidad. Y ahí está, mira, todo es orgánico. Claro, claro. Yo no quiero dejarle ni nada de químico. Y lo bonito es que tiene el agua aquí a la mano. Que eso es importante porque en muchos lugares está muy solito o el agua está muy abajo. Aquí, gracias a Dios. Puede plantar lo que sea. Sí, sí, ya en estos días tengo estos arbolitos, por ejemplo, de aguacate, plátano, granada, papaya. Ya deberían de estar puestos, no hemos tenido tiempo. Pero me gustaría a futuro que estuviera lleno de frutas aquí. Que llegara la gente y que pudiera cortar un mango, una guayaba, un X. ¿Usted es de San Ignacio? No, soy del estado de Sinaloa. ¿De Sinaloa? Soy de la ciudad más hermosa de mi local Sinaloa. El fuerte, a lo mejor ya anduviste por ahí. De ahí llega el tren de Chihuahua. Es un pueblo mágico. Sí, mágico. Los mochos. Muy mágicos los mochos. A mí me gusta Sinaloa, con todo respeto lo digo, porque tiene muchas cosas bonitas. Tiene buena música, tiene buenos mariscos y buenas mujeres. Sí, sí. Es que hay estados que están muy bendecidos, que tienen como muchas cosas. Y hay algunos que nomás tienen una cosa, son famosos por sus playas, como nomás eso. O que la comida. Los ríos en Sinaloa, por ejemplo, los 11 acomodaditos de tal forma que, pues eso, uno de los graneros del país. Sí, de ahí producen todos los camarones. Allá todos los supermercados, o la viga, o todo eso, el marisco va de Sinaloa. Son muy buenos. A mí me sorprende que aquí, teniendo tanto marisco, la gente no es marisquera. Y tanta costa. O sea, tienen tanta riqueza de pulpo, de mariscos, de pescados, y la gente come burritos, come otras cosas. Sí, sí, es verdad. Bueno, será que ya se fastidiaron, no sé, pero aquí hay abullón. Ayer un señor me vendía langostas, ¿sabe cómo me daba el kilo? Sí. A 300. Claro. A mí me dije, oye, pues ahí en México esto cuesta unos 2,000 baros. Sí. A mí me vendían hace como un mes a 800 el kilo. Está muy barato, un kilo, son como mínimo tres langostas, yo creo, dos, tres, dependiendo. Depende del tamaño, sí, el tamaño. Sí, pero sí valía la pena. Aquí, allá en la playa. ¿Qué, aquí? No, me dan ganas de hacer unas langostas. ¿Sabes qué quiero hacer? Unas albóndigas de langosta. Ah, onda. Eso es lo que quiero hacer. ¿Aquí hay asador para hacer? Sí, ahí hay asador. ¿O para hacer una fogata? Asador. Para ahorita quiero hacer un guisado, porque a mí me gusta más cocinar a la leña. Ah, pues mira. Bueno, aquí hay, ¿verdad? Sí, con este. Sí, por ahí tenemos, a mí. Aquí se puede hacer una buena guisada. Un buen pollo. La cabelandreja está por llegar ahorita, viene de Vizcaín. Sí, me dijo que estaba una hora. Aquí vamos a... Ahí está. Lo que se te ofrezca a utilizar aquí. Sí, sí, tal vez ahorita agarre algunos vegetales. Si es que cocino, si cocino algo, agarro algunos vegetales. Vi las acelgas que están muy grandotas para hacer un caldito. Sí, las acelgas están... Vieras lo que batallé con ellas. Hay lodo aquí. ¿Usted es agricultor o por qué le sabe a esto del plantío? ¿Dedicaba eso allá? Mi papá, en Sinaloa, él era, ya falleció, era ejidatario. Y nosotros, pues yo nací en 56, los 60, los 70, pues nosotros éramos los que le dábamos la mano a mi papá. Y ahí aprendimos. ¿Y usted por qué se vino de Sinaloa para acá? ¿Uno por tener trabajo? ¿Lo trajeron sus papás? Fíjate que cuando yo salí de la primaria me fui a Sonora, a la pizca del algodón, porque en aquella época había mucha pobreza. En aquella época, en Sinaloa, pues eran los ranchos. Mi casa no está en Real, la ciudad del Fuerte, está a media hora del Fuerte, en uno de los ejidos de ahí. Entonces, toda esa región era muy pobre. Claro. Entonces, pero, y me fui a trabajar a la pizca del algodón. Al mes, se me vino, no sé, ganas de regresar y ya me voy, ya me voy, y ya les avisé, ya me voy. Pero, ¿cuál es el motivo? Que yo salí de la primaria, había dicho que no iba a estudiar porque era la usanza quedarte en el rancho y seguir ahí, ¿no? Entonces, dije yo, no, voy a estudiar, y voy a estudiar. ¿Y por qué te vas? No, pues, quiero estudiar. Sale, agarro el tren ahí en Obregón y ahí te voy a San Blas, llegamos a San Blas. Nayarit. Y San Blas, Sinaloa. Hay un lugarcito ahí, antes de agarrar para el Fuerte, hay un lugarcito que se llama San Blas, que era un lugar ferrocarrilero, era una estación muy famosa ahí. Entonces, sí, llegué a la casa, los tres días me llevó mi papá a la secundaria y llevo a regresar el examen, estudié, terminé la secundaria. Cuando los movimientos aquellos del 71, los estudiantes, había un despertar en... Sí, claro. En el 68 había pasado, la rebeldía. Entonces, terminé la secundaria, mi hermana que era maestra se casó con un profe y el profe era de La Paz. Y me dice, oye Miguel, dígate que en La Paz hay una escuela y es gratis, es un albergue, te dan la comida, te dan hasta ropa a veces y hasta una feriecita cada semana. Y yo no tenía dinero para estudiar, pues no había. Y me fui, me subo al barco, sin conocer los barcos ni el mar, me subo al barco y me voy a La Paz. Y allá me esperaron los papás de mi... me esperaron los papás de mi cuñado. De chiquillo, estabas chiquillo. Ya tenía 16 años, 17. Pues estabas chiquillo. Ya, sí, pues chiquillo. Muchacho. Ajá, entonces ya llego, me conectan a la escuela normal, pues estudio para profesor y profe. Y hago el examen, lo paso, me gano la beca para el albergue y ahí estuve los cuatro años. Así fue como llegué a La Baja yo. Muy bonito. Entonces toda tu vida has ido aquí ya. Toda mi vida, sí. Y ya después, pues vine a trabajar a esta región. Y aquí me casé, aquí me quedé. Y aquí estamos bien a gusto. Tus hijos ya son de Baja California. Sí, 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 todo. Ah, porque tu hijo me escribió a la página y dice, oye, tenemos un Arby familiar y queremos invitarte a que lo conozcas. Pues, André. ¿Qué onda? Hola. Pásale. Y le dije, ah, bueno, pues a mí me gusta más quedarme en Arby's o en la playa que en los hoteles. Dije, perfecto, voy para allá y por eso vine. Y desde que llegué me gustó este lugar. Muy bonito. Y no se miraba, la montaña no se miraba en la noche, ¿no? Cuando llegaste. No. No se miraba. Se ve bien bonito. Me gustó este lugar. Y también me gusta tu actitud. Porque tú, estoy, la impresión es que tú estás convencido de este negocio. Sí. Dices que cada año les ha ido subiendo. Dices que cada año. Turistas. Y en todo el pueblo. Gracias a Dios está funcionando bien. Para todo, pues, que es lo más bonito. Que la derrama económica no es en un lugar, sino que se expande un poco más. ¿Y por qué pensaron en un Arby's? Porque la gente piensa en una tienda, en un hotel, en un restaurante. Porque no había recursos. ¿Por qué el Arby's más barato? Sí. No se invierte como en un hotel. Nosotros nada más tenemos los baños, la regadera. Estamos haciendo un bañito por acá. Tenemos que hacer una recepción. Sí. Pero le vamos dando a conforme va. O sea, todo el dinero lo están reinvirtiendo. Lo que ganan. Y compran materiales. Sí. De hecho, ya ayer ya estuvieron trabajando. En unos 15, 20 días ya vamos a tener. En cada palmera una conexión. Sí. Al menos allá va a ir una línea y otra hacia acá. Y vamos a meter otra por aquí. Pero tener también aquí no tenemos ahorita. Y para aquí toda esa parte. Ahí va a haber una cocinita, Andrés. Hola. Aquí está Luis. Él es su hijo. Ajá. Y ella, ven, Tere. Y ella es Tere. Tere. Mucho gusto, muchachos. Estoy platicando con Miguel sobre su huerta. Me ha cautivado. Porque veo que puedo agarrar aquí algún, una verdura si quiero hacer algún guisado. Claro. Y me gustan las cosas frescas. Sí. Bueno, aquí, ¿no? El cilantro para hacer un caldo de pollo. Mucho gusto. Soy Luis García. Ah, mucho gusto. Muchacho. Andrés Contreras, el gusto es mío. Qué bueno. Ayer te llamé y me vine de Santa Rosalía. Sí. Llegué y me recibí a tu papá. Muy bien. Y los quiero felicitar. Yo he estado en algunos Arbis. Ajá. En Sonora, en, pues en muchos lados. Y este Arbis está muy bonito. Muy arreglado. Muchas gracias. Cada detallito. Yo soy muy observador. Y vi su baño, sus agarraderitas. Esos detalles. Mucha creatividad. Sí. Llevamos poquito más de dos años. Echándole ganas para que funcione aquí. Ya me platicó la historia de tu papá que cuando compran este terreno, pues era puro monte. Puro monte. Tuvieron que. Diario, diario. O sea, el dinero que han generado lo han invertido para seguir haciendo esta ilusión. De lunes a lunes. Sí. Puedo yo escuchar en Miguel que está convencido que este fue un acierto. Porque uno hace negocios y luego no salen tan buenos. Uno gana o pierde. Pero yo siento que esto tiene mucho futuro. Sí. Porque la gente ha decidido viajar más. Sí. Se han dado cuenta, a raíz de la pandemia, el mundo cambió. Sí. La gente empezó a desprender. Como a gastarse su dinero. Como a viajar más. Porque ya sabemos que nadie tenemos nada comprado. Así es. Así nos acaba de llegar una familia, ¿no? Bueno, una pareja. Sí. Ya mayores. Y que dicen, ¿sabes qué? Vendimos todo allá. Casa, todo. Porque los hijos ya están cada quien en su lugar. Y vendieron todo y se compraron un... ¿Un qué? ¿Cómo se llama? Un morjón. Un morjón. Bien bonito. Y ahí andan viajando por el mundo ahora. Sí, es cierto. Cambió. El mundo ha cambiado con la pandemia. Algunos para bien, otros no sé. Pero siento que ustedes tienen mucho futuro. De hecho, un amigo de Villahermosa me dice, ¿qué negocio haré? Le digo, pues yo invertiría como en un Arby. Yo así le dije apenas. Él está en Tabasco. Le digo, porque yo veo que más mexicanos también están empezando a salir en sus carritos. Aunque sea acampar. Aquí nos han llegado muchos. Y va en incremento también la avenida de mexicanos. Porque el mexicano antes era de Acapulco. De ir a un hotelito. Fin de semana. Pero hay muchos mexicanos que andan en su combi, en sus carros, en su casita de campaña. Y ya. Ya vienen equipados. Acampan. Y buscan más como interactuar, hacer su fogatita. Así es. Todo me ha gustado. Me gustó también la sala que tienen ahí. Se ve como muy acogedora. Va a estar ahí tomando una copa de vino. Siempre. Todos los días se ocupan los visitantes. Te vas a tener que hablar dos o tres días. ¿Ya? No. Sí, bueno. Hoy me voy a quedar porque estoy organizando todos mis videos, mis cosas. Ok. Pero estoy muy agradecido y está muy bonito su Arby. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hay una toma bien bien lista que me gustaría que se pusieran de acuerdo. Hay una toma de casi nadie. Tóme esa la foto de allá de la esta bandera. Sí. Hacia. Es una parte. Entras por aquel lado y te queda, digamos, a la altura de ahí. Ajá. Porque el cerro se prolonga para allá. Como a unos dos kilómetros. Y subes allá, pero miras el oasis abajo. Miras desde donde nace el oasis y el palmar hacia. Acá. Y la vista. Y es una vista muy bonita. Hay una vista aquí también arriba, aquí en este cerro. Y ya miras hacia acá. Y también es muy bonito. Muy bien. Pues voy a estar aquí el tiempo que sea necesario. Muy bien. Entonces, tú eres el seguidor de la página. Sí. ¿Tú escribiste? Yo le escribí. Porque mire, me dijo, hay un muchacho de una RV. Le dije, sí, voy a pasar por San Ignacio. Ajá. Les voy a ser honesto. Yo no voy a pasar por aquí porque ya conocía. Ok. Porque yo ando ahorita visitando pueblos donde nunca he estado. Ajá. Por eso es que fui a Agua Verde, Punta Uja, esos pueblos que yo nunca había escuchado. Yo en San Ignacio había estado dos veces ya. Es la tercera vez que estoy, pero de pasadita igual. Nomás entrado, tomo fotos de la iglesita, como por un restaurancito y me iba. Y esta vez yo me voy a seguir derecho porque yo quiero a lugares diferentes. Para también que la gente vea cosas diferentes. Sí, así es. Pero la razón por la que estoy es porque me invitaron y está muy bonito este lugar. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Miguel no, Miguel no también quiere venir a verlo porque es seguidor de usted. Sí, es seguidor, Miguel. Claro. Me preguntó si iba a estar todo el día de hoy porque tenía unas cosas que hacer en Vizcaín. Ah, sí, claro. Si va a estar ahí, ya más tarde me voy para visitar. Porque voy a ir también a Vizcaíno. Hoy iba a ir a unos carros clásicos, pero ya no me quise apresurar para levantarme. Ya mejor después. ¿Y como que ya no estaban los clásicos? No sé si va a ser el evento o a qué hora, pero ayer que llegamos a Vizcaíno estaban. Los clásicos. Entonces toda la familia trabaja aquí. Todos. Porque aquí lo que sobra es trabajo. Sí. Todos los días. Los hijos que viven fuera son maestros y ocupados toda la semana. A veces los fines de semana se vienen con las pilas cargadas. Sí. Y a darnos la mano. Y amistades y toda la familia. Y a sacar ideas. Siempre estamos sacando ideas de ellos. Esto de tener su propia huerta, yo también siempre he pensado en algo así. Como que uno tenga su propio alimento lo más que pueda. Hay lugares en Chiapas que yo hice videos que se llama turismo rural. Donde ellos crían sus propias gallinas. Todo lo que ellos venden está hecho ahí. Como venden ahí. Sus huevos. Sus tamales. Sus cerditos. Sus pollos. Bueno, todo lo producen ellos. Su caña. Su jugo de caña. Bueno. Esa idea traemos más o menos de hacer aquí. Tener un huerto. Tener gallinas. O apenas vamos. Paso a pasito. No abarcamos tanto. Queremos lograr todo eso. Acabamos de sembrar nopal allá arriba. Hey Héctor. Oye. Te estaba haciendo acá tus cuentas. Y las camisas no te las pagué. Nos hicimos bolas ahí. Que las gorras y que pagué para acá. Y te di el dinero para que dieras ahí en la avanzada donde vendes. Pero no te pagué las camisas. Vengo a darte las camisas. Ah, ok. Ajá. Estabas grabando. Sí, sí. Pero no te preocupes. ¿Qué eran dos camisas? Cuatro. Cuatro. Ochocientos. Ok. Tres cambios. Sí. Ah, es que él me compró unas camisas. Ya se ve. Yo ni me acordaba. Lo bueno es que eres honesto. ¿Por qué? Qué bonito. Pero salieron las cámaras. Porque otro ya no regresa. ¿Te regresaste? Ochocientos. Ochocientos son cincuenta dólares. Cinco. Sí, ¿verdad? Cincuenta. Son como ocho y ocho y dieciséis. Sí. Ok. Te agradezco por tu honestidad. Yo tampoco me acordaba. Si no me regresas. No, estaba comiendo menudo ahí en adelante y luego dije, estaba sacando cuentas. Dije, oye, no le pagué las camisas. Porque andaba, te moviste para otro lado y andamos así. Y dije, no, no, no le pagué las camisas. Me voy a regresar de volada antes de que a lo mejor te arrancas por ahí. Esto habla bien de ti. Fíjate que esto habla bien porque tal otra persona dirá, ay, para la otra. No, 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 no. Ándale, pues, Luis. Ándale, gracias. No, gracias. Muchas gracias. Nos vemos en mucho gusto. Cuídate mucho. Gracias, Héctor. Él viene de California. Vienen de Loreto. Y vinieron porque vieron la combi. Te localizaron. Y dijeron, ahí está. Y fue su cumpleaños, Héctor, ayer. Y su esposa me andan buscando para comprarle una camisa de regalo. Entonces, ellos agarraron ahí entre todo el agarradero. No me pagaron. Pero, miren, regresaron. Yo veía esta camioneta en el Face y decía, esta camioneta no estaba para irse a la ciudad. Me preguntaba, ¿dónde andaba? La cuenta, este, en el Palacio del Suelo. ¿Quieren pagar en pesos o en dólares? Va a ser en dólares. Ay, güey. Ya nos sacamos unos pesos. Pero, ¿qué aumenta se ve la gorra? Tú vas a ser la modelo oficial. ¿Qué tal? Y dice que él se ve galán, no por la ropa, sino por el mono. Sí, es el mono. Es el mono. Es mi esposo. Porque ya se está viendo muy galán, ¿verdad? Dice que ya hasta le pare. No, ahí pare, loco. Ya, ya, ya. No queremos que te vayan a secuestrar antes de entrar a zona segura. Oye, ¿y esa rosita? Es de la América. Ey, no te quiero quemar. No te quiero quemar. Estas son las que le van a la América. No, esas son las rositas. Las rositas. Mira. Que le van a la América. ¿Lo vas a subir ese video? Sí. Mira, mira. Mira, esta camisa. Es para un gran amigo que se llama Sabaz Farías. Vive en Joshua Tree, California. De loco lo conoce. Muy sabrosos pajaretes que le hace. Y está grandote, así como tú. O sea, es... No, así como... De corazón enorme. Está como el poquito mamadito. ¡Muy oscuro! Ya sé por qué me quiero. Y las otras, para ti. Esta es para mi hijo, que es la de la troca que no quiere bajar. Y esta es para ella. Y la niña se fue a medir esa. ¿Cómo te quedó? Perfecta. Perfecto. Y la cachucha. Y la cachucha. Y esta, para una seguidora tuya, se llama Lisette. ¿Te gustó? Mi sobrina. De Mexicali. De Mexicali. Tal vez voy a pasar por Mexicali también. Ok. Si paso por allá, la saludo. Es de la colonia de la baja. Y esta, para mí. Muy bonita. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Dice el señor que agarre, Héctor, lo que quiera. Dice yo... Dice no hay límite. No hay límite. Cada año. Cumpleaños. Cada año. Un día muy especial. Claro. Lo que se ofrezca. Pues muchas gracias muchachos. Gracias. Aquí tiene más. Sí, aquí hay más. Mira, ve. Mira esta. Miren, yo tengo una tela ya de una tortillería. Que usé un poquito para una camioneta. Toda la... Pues toda esa alambre, no sé cómo se llame. Tengo rollos y rollos de esto. Ya vi cómo lo voy a utilizar para hacer unas buenas macetas. Aquí ando en San Ignacio dando el rock and roll en esta tiendita de artesanías. Voy a hacer... ¿Sí consiguieron las langostas muchachos? Parece que sí. ¿Quieres que me pude la sopa back up? Bueno, yo solo quiero ver la distribución. cómo puedes fit todo aquí oh, I see estas son las herramientas para la cocina esto es y luego... voy a mostrar este es el coca y luego... ah, ok se que está ahí, aquí hay la cocina ok, ok esto es tu cocina pero también tiene agua y hay todo y hay agua y hay otro jugo ¿ahí eso? oh, ok es aquí 5 galones y luego tengo 4 galones en galon jugos ah, ¿esto es tu freezer? no, refrigerador refrigerador ¿esto funciona con el carro? 12 volts sí, o tengo otra batería en el para cuando quedó un tiempo pero tienes un solar panel ¿cómo estás? sí, estoy chargando esa batería en el momento oh, wow ok, esto es realmente compact pero hay todo en aquí y hay más storage en aquí y aquí pero ahora tengo ahora tengo gasolina en aquí y tengo propano y cosas así y aquí hay cosas como bloques con los ruedas y cosas así ok y esta es mi frío ah, sí wow you travel by yourself I do uh-huh what is Radio Mojarra? Radio Mojarra is a radio station from Mexico City Mojarra Mojarra means fish radio fish radio fish do you work for them? yeah you're famous everybody wants your picture right well, some people they come are you an announcer yes, I'm a DJ DJ for the radio and also I do some videos for YouTube ok my YouTube channel ok that's why those people they know me well, good I'm camp next to a famous man my dog is famous my dog yes but I saw you yesterday when you get here and uh I've been thinking what kind of RV I need because I got that little bend but I don't have enough space I think it's kind of small for me because I got a lot of things yeah so I was thinking to get something like four wheel drive yeah something like Mercedes Benz four wheel drive right yeah so like I disconnect this then I go where I want to go in that yeah like a Jeep or this will go a lot of places this is a Jeep right it is a Jeep yes four wheel drive yeah you guys see and everything that's what I need four wheel drive with AC because right now it's not too hot but eventually it's gonna be it's gonna be really hot how much did you pay for this little camper I paid $10,000 for it it's not too much I don't think yeah they cost a lot more now but I bought it five years ago $10,000 US yeah but you buy all the extras all the extras that you have because all I saw is you bet well you know I had all the camping stuff before what brand is Tiger Mouth this is the brand that's the model it's taxa T-A-X-A is the manufacturer it was really cool and then you don't have an onion that comes out yeah right right I see I was here for a couple days I don't need the onion you know if it's bad weather I can put the onion you got enough room here because I was thinking I got Jeep I have one Jeep Wrangler Jeep Sahara but that is small too doesn't have enough room I was thinking to just kind of do my own RV cut it and put something like this box behind kind of do my own idea this is sounds like really good because this is good idea yeah it works good for me yeah for one person is good yeah yeah this you go back to Oregon slowly where you come from from Oregon 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 Bend, Oregon yeah and this is for your shower there's storage under there and under there there's storage under there and under there and I can sit up back here but I wouldn't want to stay in there for long you know for days and days it's too small you know to live in yeah but I go where the weather's good if it gets too hot here I go up in the mountains uh-huh uh-huh yeah how long you've been traveling I travel about six or eight months out of the year and I'm home the rest of the time and La Baja all the time no no mainly up around the northwest over to Utah Colorado oh in U.S. yeah yeah you were a do you vacation for eight months I'm retired so I don't work at all okay yeah oh that's good it's a good life it is it is wow well thank you for letting me share this oh you're welcome you're welcome this is good idea I wanna make something like this and when it goes in there you know it's all out of sight it doesn't get dirt in it or you know things like that okay okay cool cool where are you going to Tijuana tomorrow I'm going to Tijuana I got friends there mañana do you speak Spanish muy poquito you speak good English enough yeah I'm going to Tijuana tomorrow I got friends everywhere and Biscaino and San Quintin Ensenada and Tijuana actually I'm going back to Mexico I'm coming from Mexico City okay I drive to Mazatlán and cross take the ferry on the ferry and start my trip in La Paz yeah and I've been traveling for six weeks already oh yeah yeah I've been I've been gone just about six weeks this trip yeah um I haven't been in in Mexico itself never I was thinking of doing well when I was little you know but I was thinking of next year go down Baja and take the ferry and come up the other side wouldn't that be a nice trip it is it is yeah a lot of people most of the people they've never been on the other side they stay here in La Baja it's almost more safety more secure yeah when you cross there it's a little bit dangerous but it's okay for tourist people you don't have any problem yeah but um there's so many good place so far no problem but I'm an old man I'm 87 you're good so you know you still got time I have to I have to think a little bit more about security because I'm not a young man you know right but you know old man they leave me alone right they don't bother you no no you don't represent a name that's yours for nobody the place that I will recommend is Oaxaca or Chiapas Chiapas and Oaxaca is really nice is it on the is it on the the Sea of Cortez is it along a beach or is it inland Oaxaca is south of Mexico okay you cross to Mazatlán then you drive all the way to Mexico City or you cross Nayarit Guadalajara and it's south okay and you wait to Guatemala to the south okay but next to Oaxaca but you're still in Mexico yes Mexico country yeah yeah still it's part of Mexico Oaxaca is it's part of Mexico and Chiapas too Chiapas Chiapas those places are really really cool yeah okay very good food maybe maybe next year yeah you should do yeah what's your name Wes yes Wes my name is Luis 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 Garcia Luis Garcia you staying for today or you leaving yes I'm leaving tomorrow mañana me too yeah later on I'm going to cook meatballs with langosta with lobster 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 meatball I would like to share with you if you want you want to try you eat lobster yes okay I'm going to go down to the lagoon so when I get back I'll see but I may be gone for a long time that's okay have you been down to the lagoon not yet okay not yet so you're going to spend the night there no oh you're coming back to spend the night I'm just going to go down and look yeah ah okay okay if I see you later yeah we do something that would be that would be very nice sure well thank you very much thank you once again Wes good luck nice to meet you nice to meeting you too all right nice talking to you ay 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 fui a grabar porque estoy aquí miren estoy lavando mis trastes y ahorita que estaba lavando pues ahí traigo yo aquí mis cositas no pero vi que él estaba recogiendo dije voy a ir a grabar cómo trae él sus cositas y en ese pequeño campersillo pues trae todo esto es cuestión de lana de necesidades de decisión ese gabacho tiene mi atención aquí está cara imagínense en México aquí ahorita está 950 y un kilito de carne pues cuesta unos 200 pesos no sé cuánto costará pero un pollito pues son quempecitos y ya come toda la familia pero esto es como ahora sí que es un gusto un gusto que creo que lo valgo ¿verdad José Luis? así es dice José Luis que él tiene la ilusión de empezar un viaje también así se va a ir este profe yo creo que muchos ¿verdad? sí por todo el ay cabrón ay cabrón ya valió madre pues miren esto para que uno comiera bien la mitad yo pienso que la mitad del kilo va a ser de pura cáscara sí y lo bueno es que le trajeron las puras colas porque la cabeza también merma no tiene casi carne es muy poco sí bueno pues en un restaurante así fresón una albúdiga de langosta gracias profe miren ya la última ahorita ya las dejo están todavía congeladas pero está bien para que estén frescas ahorita lo que voy a hacer es las voy a picar las voy a lavar bien voy a seleccionar la carne las voy a picar así súper picadas como molino un poco de sal y pimienta después haré una fogata las frío y el proceso de echar este jitomate ajo cebolla como el chipotle y un poco de pasote y si no pues cilantro la última y nos vamos mientras me echo otra fría a ver muchachos si ustedes fuera su última cena su última comida que comerías tú José Luis mañana vas a patatearte escoge algo escoge algo lo que quieras te lo traemos porque es tu última híjole híjole pues así rapidito unos frijolitos de la olla económico pero con una rachera un corte de rachera me gusta mucho jugosa una ensalada de nopales como allá en el interior ensaladita de nopales frijolitos de la olla buena elección sí tú profe que escogerías si fuera tu última cena pues a mí me encantan mucho los mariscos sería langosta o abulón eso un abuloncito así empanizado con una buena ensalada yo saben que pediría si fuera mi última cena que me dieran la oportunidad lo que quieras saben que a mí tráiganme una carne de puerco en salsa verde ¿dónde? por ahí anda este una carne de puerco salsa verde con verdolagas y con frijoles de la olla y unas tortillitas y después de eso que Dios me mande y que me den una cerveza ¿saben de cuál cerveza? Sam Adams Samuel Adams yo esa combinación la hacía en Estados Unidos cuando yo me daba un gustito más que comprarme una ropa un reloj así algo caro yo mi gusto era irme a comer yo vi un restaurante que se llamaba Longhorn que estoy ahí y pedía un este un cowboy steak que es el ribeye y el New York junto en el hueso y pedía un tarro de cerveza Sam Adams Samuel Adams yo en esas mordidas en esos en ese placer comprobaba que que el cielo existe nomás con eso de hecho ahora he dicho a la gente con todo respeto lo digo sin que me escuchen machista yo antes si me hubieran dicho que escoges este hacer el amor o un steak hacia el amor o ya que está uno ya al final yo es como mejor comer ustedes que escogen tú que escogen para quejear hacer el amor o una comida no le hace que se muera de hambre ahí está ahora vamos a ir a la huerta de el señor Miguel porque ayer me dijo puedes agarrar lo que quieres de aquí este jitomate chiltepín vegetal lo que tú quieras ya están aquí las albóndigas miren voy a compartirlas aquí con los profes porque me están ayudando y siempre comparto la comida con compañeros de borrachera así que vamos a ir a traer unos vegetales en esta madre vente ahí te cargo profe que el jackson no se las vaya a comer vamos a ir a la huerta lo iba a hacer a la leña pero no es tanta comida para prender una gran fogata vamos a hacerlo nomás una muestra además que compré unas tortillas aquí en una tienda que son tortillas precocidas no he visto algo así y están como crudas entre medium estas ya en un sartén como este se calienta y se pone y se terminan y salen como recién hechas como el pan del cosco que está crudón lo ves a hornear y sale como si lo acabas de hacer tortillas de harina sí para hacer un taquito como les digo esta langosta también no es así como para una fiesta porque esa comida es muy costosa pero vente costales aquí traigo a mi chalán asistente de cámaras que él me va a ayudar para ir a traer los vegetales frescos orgánicos sin ningún tipo de fertilizantes ni de químicos todo natural aquí va vénganse para acá chachos vamos a agarrar la verdura la verdura del caldo que nos dijeron donde están los jitomates creo que donde están los tomates por acá verdad creo que no tienen jitomates ahí había una que tenía una chiquita hay cilantro no pero nos vamos unos jitomates rojos no tiene no me digan aunque sea unos tres ahí había aquí algunos andres no no importa que sean cherry de esos ok aquí traigo mi asistente de cámara ajá estoy viendo estoy viendo entonces no hay tantos no hay tantos voy a ocupar no no nos va a alcanzar a ver tráiganme los que tengan ándale exacto exacto cortaron ayer mira nomás tenemos dos a ver por acá había otros como si fuera jitomate no pero no si nos va a faltar verdad muy poquito tenemos que ir ahora a la tienda entonces hay que ir a la tienda y completar ya traen ahorita ah ya traen jitomate ok de la cocina si ah si ya bueno vamos a aprovechar estos aquí lo que tienen ellos son es cilantro miren más estos son menos que cherries pero bueno ahorita que consigan los demás voy a hacer este el caldillo que es donde se va a cocer esa carne y ahorita lo conseguimos lo que pasa que esto va a tomar tiempo lo que si vamos a usar de aquí es el chiltipín aquí tienen mucho chiltipín verdad si a ver debe un poco de chiltipín unos 10 chiles agárrenos los que sean si ya los rojitos están buenos hay rojitos ya maduros y hay verdes también con con será bueno este josé Luis tú que de las dos formas van a estar igual de picos si dice el profe que ellos nunca han probado las albóndigas de langosta que ustedes no las comen así las comen fritas si la mayoría las veces o en ensalada no también es que yo traigo una receta novedosa muchachos traigo una receta nueva pero se las voy a enseñar después de que prueben las albóndigas así no las querrán comer de otra de otra con cuánto le echaré más no pues ya depende más depende de qué tanto picante porque se le puede agregar más al final me imagino que con poco para que no sale muy en silo no hay que tenerle miedo son bien son bien ricos además como son poquitas para que pique mucho exactamente el picante es como las mujeres este entre más picoso mejor verdad entre más tóxico mejor ahí viene el jackson yo también a ver no le pones no 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 tampoco tampoco yo creo con esto vamos por los jitomates ahorita hago ya con ajo y cebolla de las que traigo de allá como es el pueblo de los ajos de San José de Magdalena me regalaron los muchachos una trenza que ya compartí aquí porque son muchos lleva ajo cebolla jitomate y estos chiles y también lleva chipotle a ver si lo consigo ahorita una latita una latita de chipotle y hoy terminamos la receta que estamos cebolla verdecita si écheme una dónde está vénganse por la cebolla verdecita espinacas para hacer un caldito ustedes vienen aquí todo para hacer un caldito de si por ahí hay acelgas también aquí hay zanahorias pero esto es más bien para una sopita de verduras como de un caldito de pollo a ver écheme una pero grande una esta es la más grande no creo que tenga mucha bola pero sin miedo repita una dos alcanzará con tres todo lo que estamos utilizando es orgánico con esto está bien yo creo que está bien bueno vente José Luis ahorita vengo por un poco de cilantro nada más para finalizar ah muy bien perfecto bueno en vista del éxito no obtenido vamos a esperar los jitomates de la tienda pero quería hacer el video con un poco de productos orgánicos de ellos pero esto en un mes ya va a estar todo el número de jitomates y van a agarrar sus jitomates sus chiltepines sus cebollas sus zanahorias sus papas lo que quieran completamente gratis si este se hospedan aquí en el RV este de don Miguel verdad paraíso misional paraíso misional que don Miguel sabe la canción de sonora y sus ojos negros bueno muy bien te vamos a esperar los jitomates ya acuerdito vente para acá este por ahí no hay tomate no hay no están verdes aquí hay muchos pero verdes vamos a seguir equipando en lo que llegan los jitomates como sea lo que tenemos lo que más valioso que uno tiene es el tiempo así es con tiempo todo se puede muchachos tenemos el tiempo para esperar ahorita los conseguimos y hacemos lo que tengamos que hacer saco todo ahora si este profe ya está grabando este llegó el momento de la verdad miren esta receta estoy teniendo el apoyo y las condiciones de este RV porque esto lo hago yo solo tengo que poner un tripié tengo que andar haciendo muchas cosas pero ya que tengo el apoyo de José Luis lo voy a hacer no voy a hacer mucho este mucho trámite para que se se ve la receta la idea es hacer como unas albóndigas el caldillo es el mismo de unas albóndigas es jitomate chile tomate y cebolla pero miren este José Luis les va a decir algo de este ajo diles algo acerca de este ajo comparado con el de Guanajuato ah bueno ese ajo es un ajo orgánico que viene de por acá de San José de Magdalena un pueblo de aquí de Baja California Sur a diferencia del ajo de Guanajuato le comentaba el color y el olor este es un colorcito más jaspeado el de Guanajuato es más blanco y pues el olor de este es más más fuerte más concentrado así es digamos si este fuera un café sería un Juan Valdés y el otro sería un café legal o si este fuera un carro sería un Mercedes Benz y el otro sería un Bocho ahora ya viene la mera buena se cansa uno es como el molino de café o sea es un molino normal y el otro es un molino y el otro es un molino y el otro es un molino El ejercicio del día Agárrate ahí bien chingón Para que veas que no es lo mismo que estás grabando Agárrate bien de arriba Tápale ahí Despacito Es que él está grandote Tiene más estilo Tiene más estilo Porque él es un técnico Cuando es técnico Tú aprendes una estrategia Y la mejoras Así no es tu padre Un carro de los de antes De Frank Yo creo que ahí está ¿Verdad? Bendito sea Dios Ahora sí Si esto está Ahí está Ahora sí Continuamos muchachos Ya para concluir Vamos a sellar Vente Jackson Nuestras albóndigas Ahora sí te gané No Seguir 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 Poner el aceite Bueno Gané Sin miedo Le gané Andrea Yo le gané Es que este platillo Es de un restaurante Y esta es este Nuestra materia prima Que es la proteína Que utilizaremos Es la langosta Con Con un poco de sal Y esto es lo que le pusimos Así que vamos a Déjenme Lavo las manos Para que no se me peguen Les voy a dar El último apretón Para que no se me deshaga Yo quisiera Este Sellarlas bien Pero tal vez no pueda Entonces Si se sellan de un lado Está bien Algunos le ponen huevo Y pan Para que no se deshagan Yo no tengo eso Solamente les puse sal ¿Qué piensas esta receta? ¿La vas a implementar En tu repertorio? Sí, definitivamente Tenemos que probar El problema Es la langosta La licuadora La licuadora La licuadora Les voy a dar la vuelta Para que me escuchara Pero ahorita la traigo Sí, sí se va a poder Y acércate Profe Miren Sellar es esto Sellar es meramente Que Una vez que ellas Se sellen Ya no se rompen Sí, yo creo que la comida Es buen negocio En el nombre sea de Dios Ahora vamos a dejarlo al tiempo Nada más que esto hierva Iba a ser un arroz Muchachos Pero ya me dio mucha flojera Mejor esto nomás Para que prueben ellos Con una tortillita Y ya después ¿Cómo? No cabe duda Que estás en San Ignacio ¿Por qué? Si te vas a coger Me estás quemando A la gente de aquí Profe Son como los de Campeche Saben que El dicho De que te la llevas Campechana Es porque los campechanos Se acuestan en una palmera A tomar ahí Su agua de coco Y están así Ahí viene el tema De que te la llevas Campechana Estás campechaneando Pero ya vi que aquí En San Ignacio Son donde no hace nada Bueno, vamos a dejar esto Voy a echarle Un chipotle Un chipotle Nada más Para que le dé el sabor Ya echamos chiltepines Y vas a ocupar cilantro Les voy a dar un secreto Cuando abran una lata Cierren siempre los ojos Porque una vez Yo cometí el error Que le hice así Y me saltó un chile entero Entonces ahora Siempre que abro Vamos a ponerle Un poco de chipotle Unos Unos tres Y ahorita esta cosa Va a hervir Se va a poner En su punto Y ahí estaría Este Las albóndigas De las cosas Las albóndigas